¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Omar Ramos, mejor conocido como el Omar Cío de la Tiromex 935, música que te mueve todas las tardes, también de la familia, su familia de Univision Chicago. Bienvenidos todos a la celebración virtual de Día de los Muertos. Les cuento que durante los últimos años el Distrito 29 de Cicero ha abrazado literalmente la cultura mexicana de su comunidad, fomentando la educación y celebración del Día de los Muertos, también conocido como Day of the Dead. La fiesta mexicana que invita a familiares y amigos, grandes y chicos, a que se reúnan para orar, rezar y recordar a los seres queridos que han fallecido, ayudando a apoyar sus viajes espirituales de los difuntos. Y aunque indudablemente las cosas se ven diferentes este año con el aprendizaje remoto, el distanciamiento social debido al COVID-19, el Distrito 29 permanece dedicado a honrar a nuestros seres queridos con esta bonita tradición, aunque sea de manera virtual. Ahora, hoy lunes, 2 de noviembre, el Distrito 29 se asocia con el Comité Cultural Mexicano de la Comunidad de Cicero para una gran celebración en línea de una hora de duración que se va a transmitir aquí mismo en vivo por el canal de Facebook y YouTube del Distrito 29. Pero antes de arrancar con esta gran y muy divertida celebración y programa que tenemos preparado para ustedes, vamos a escuchar del superintendente de Cicero del Distrito 99, Rodolfo Hernández. Buenas tardes, familia Cicero. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes a toda nuestra familia de Cicero. Gracias por reunirse con nosotros el día de hoy. Quiero empezar por agradecer a esas personas que hicieron este evento posible. ¿Verdad? Tenemos que agradecer a las personas que nos han hecho posible este evento. So, we're going to start with the wonderful Board of Education of District 99, our town president, Mr. Larry Dominick, and we have other special people that have been contributing in a big part to this event. We have our Mexican consulate, Reina Torres-Mendeville. We have our library president, Ms. Sandra Tunchen. And from the cultural committee from Cicero, we have Maria Eugenia Ayala, also known as Maru, and we also have Mr. Frank Aguilar, our commissioner, and Blanca Vargas. Recuerden que esas son las personas que han hecho posible que este evento se lleve a cabo. We have a special thank you. Again, I know that Araceli's Bakery donated pan de muerto, right? The bread of the dead. So, thank you, Araceli, for doing that. Gracias, Araceli. La panadería quedó no el pan de muerto para que nosotros lo discutemos. Today, you're going to be able to see all the projects that everybody has been working on, okay? You have to stay tuned because you are going to be given the opportunity to vote for the best project. I think we're going to have first, second, and third place. It's going to be tough, but we need you. We need you to vote and help us with that. El día de hoy se mantienen conectados, okay? Porque van a tener la oportunidad de votar por el mejor proyecto. Y vamos a tener tres lugares. Primero, segundo, tercero. Va a ser muy difícil la votación, pero lo necesitamos para que ustedes no se vayan a votar. Muchísimas gracias y que se diviertan mucho. Thank you so much and have a great time. Superintendente, muchas gracias por estas palabras, pero sobre todo, gracias por apoyar esta celebración del Día de los Muertos. Ahora, continuando con el programa, le hago una pregunta a cada quien de ustedes. ¿Ustedes saben cuál es el significado de una ofrenda? Bueno, para ello queremos invitar a continuación y les presento a la presidente del Comité Cultural Mexicano de la Comunidad de Cícero. Ella es María Eugenia Ayala, pero cariñosamente la conocemos como Maru. Te escuchamos. Día de Muertos. En México, la celebración del Día de Muertos es el primero de noviembre, todos los santos, y el dos de noviembre, el Día de los Muertos. La ofrenda. La ofrenda es un altar que, como el nombre lo dice, donde se ofrece y se celebra a todos nuestros muertos, a todos los que se han adelantado en esta vida. Y en las partes importantes que deben de ir en la ofrenda, siempre es el santo de su devoción. Normalmente es la cruz o la imagen de la Virgen María. También hay, la gente pone fotografías recordando a sus seres queridos. No deben de faltar las veladoras y también debe veler la comida. Más adelante les vamos a explicar el significado de los elementos de la ofrenda, que muchas personas también le llaman el altar del Día de Muertos. Maru, muchas gracias por eso y también yo personalmente te quiero agradecer, mujer, por la invitación que me hiciste y, por supuesto, a la familia de Univision Chicago para poder participar en esta gran celebración virtual. Bueno, usualmente la celebración del Día de los Muertos viene con flores, con muchos colores, con comida, pero sobre todo, música. Por eso a continuación les presento a una jovencita aquí del área de Chicago, apenas de 14 años de edad, que responde al nombre de Alexandra Salgado. Le fascina cantar, especialmente las canciones rancheras. Por ello, la señorita Salgado nos va a interpretar una de las canciones mexicanas más populares, que por cierto, proviene de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. Alexandra a continuación nos va a interpretar el tema La Llorona. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso de ti, hermoso de ti, me llevabas llorona que a mi gente creí Hermoso de ti, me llevabas llorona que a mi gente creí Ay, de mí, llorona, 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 de un campo alirio Ay, de mí, llorona, 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 de un campo alirio El que no sabe de amor El que no sabe de mi amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de mi amor es llorona, no sabe lo que es martirio Esta canción es dedicada para todos nuestros seres queridos Que ya están con nosotros un día de hoy Por parte de su amiga Alexandra Estrellana No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Y cuando las mueve el viento llorona parece que estás llorando Y cuando las mueve el viento llorona parece que estás llorando ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona! Lleva en el río, ay, de mí. Llorona, llorona, llorona. Lleva en el río. Tapa a mi con tu rebazo, llorona, porque me muero del frío. Tápame con tu reboso Llorona porque te muero de frío Y por supuesto te deseamos mucho éxito con tu futuro como cantante Las calaveritas son unas figuras generalmente y tradicionalmente hechas de azúcar, chocolate o cerámica Y son usadas para decorar el altar del Día de Muertos Siempre están decoradas con muchos colores llamativos Y muchas veces también se escribe el nombre de la persona al frente de cada calaverita Para darle un homenaje El pan de muerto es un elemento muy importante Como su nombre lo dice Este pan solamente se crea, este pan solamente se hace y se vende en el Día de Muertos Por eso se le llama el pan de muerto Como pueden ustedes ver, el pan de muerto tiene unas características muy especiales Por ejemplo, la bolita de arriba representa el cráneo Lo que ustedes ven que son como manitas o deditos que se extienden Son los huesos del difunto que representan las lágrimas rebramadas Este pan tiene un sabor muy especial, sabor a azar en honor de los fallecidos La forma circular del pan representa el ciclo de vida y muerte Como les comenté al principio, este es un pan muy característico que solamente se produce en esta temporada ¡Gracias! 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 A continuación, este joven, lo vi cantar por primera vez, creo que tenía más o menos como unos 8 años por ahí, ya tiene 14 y sigue echándole todos los kilos del mundo. Él se llama Sebastián Castillo y a continuación nos va a cantar una bonita canción muy llegadora, por cierto, que se llama Si me dejas ahora. A continuación, Sebastián Castillo. Adelante, jovenazo. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda, enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo o cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Que bonito es lo bonito. Y como pueden ver y presenciar y hasta escuchar, tenemos mucho talento aquí por todo Chicaula. Sebastián Castillo, felicidades. Y todos nosotros que hemos seguido tu carrera, esperamos que le sigas echando muchas ganas. Un elemento también muy importante es la flor de Cempasúchil. La flor de Cempasúchil también es llamada flor de muerto. Y son estas flores color anaranjado y amarillo que son utilizadas en la celebración del Día de los Muertos. Se cree que estas flores atraen el espíritu de los muertos que vienen a la ofrenda. También el fuerte olor que despiden sus pétalos son para que ese olor atraiga y sea el guía de todos los espíritus que vienen a los cementerios y a las casas de las familias. Las veladoras son una parte muy importante porque es la luz que se le ofrece a todos nuestros difuntos, a todos nuestros seres queridos que han pasado a mejor vida. Estas veladoras son colocadas también en el altar y son la luz perpetua de las almas de nuestros fallecidos. ¡Gracias! 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 Estamos con ustedes aquí virtualmente a través de Facebook y YouTube del Distrito 99. Esta gran celebración del Día de los Muertos de la comunidad de Cicero. Gracias por acompañarnos. A continuación pues tenemos más talento joven. Por cierto, este jovencito que voy a presentarles a continuación tiene ya 16 años de edad. Sin embargo, ya tiene experiencia cantando en frente de las multitudes. Por cierto, en el 2018 participó en el afamado Festival de Mariachi en el centro de Chicago con el Mariachi Herencia de México. Por ello a continuación les quiero presentar a Juan Diego Rojas que nos viene a cantar una bonita canción que se llama Tata Dios. Adelante. ¡Gracias! 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 Cerrón, Juan Diego Rojas, muchas gracias por ese talento que acabas de compartir con nosotros y por supuesto que te deseamos todo el éxito del mundo para tu futuro como cantante. Las patrinas son una parte muy importante también de nuestra celebración y también representa que no importa si eres rico, si eres pobre, no importa de qué raza, ni importa de dónde vienes, todos somos iguales aunque estemos vestidos, bien vestidos, mal de colores, todos somos iguales y la muerte a todos nos va a llevar, nos va a llegar y representa precisamente que puedes estar en un lugar muy alto o muy bajo de la sociedad pero todos al final del día y al final de nuestra vida somos iguales. También hay que mostrar que es muy importante poner aquí en el altar la comida que les gustaba a nuestros seres queridos. Si les gustaba el chocolate, les gustaba hasta fumar, les gustaba tomar cualquier cosa, su bebida favorita, son partes y elementos muy importantes que deben estar colocados en la ofrenda porque como comentábamos al principio, la ofrenda es ofrecida a los seres queridos que se fueron y que en estas dos noches especialmente el primero y el segundo de noviembre vienen a agasajarse, vienen a celebrar con nosotros y sus espíritus están aquí y les queremos ofrecer una fiesta en su honor. Música ¡Gracias! 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 Amor Eterno la viene a cantar una jovencita cuyos padres son originarios de uno de los estados más pintorescos de la República Mexicana, el estado de Aguascalientes. A continuación, ella responde el nombre de Isabela Mota y el tema Amor Eterno. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que se olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida y que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, por días temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde el ser y hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude yo haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu seplúrica. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Por días temprano estaré contigo para seguir amándonos. Los colores son muy atractivos y representan también la vida. Parece un poquitito irónico pensar que una celebración de muertos representa la vida, pero en la tradición, especialmente en la tradición mexicana, esto es una fiesta. Y siempre queremos hacerlo muy alegre porque nuestros seres queridos ya no están con nosotros, pero nunca, nunca dejarán de vivir en nuestros corazones. Por eso es que nosotros los invitamos a que celebren el Día de Muertos, celebren con sus seres queridos. Y no se olviden siempre de darles, nunca olvidarlos. Queremos tenerlos en su corazón, tenerlos en su mente y seguir compartiendo con ellos hasta que nosotros estemos a su lado, hasta que nos toque a nosotros el día. Esta es una celebración religiosa y cultural que se está celebrando desde los aztecas. Y viene a partir de cuatro elementos. Los cuatro elementos son, por ejemplo, el viento que lo celebramos, que lo representamos del papel picado, porque trae movimiento. La flor de Simpachúchil siempre, por lo regular, tiene 400 pétalos y se representaba la tierra, que es por la raíz. Ellos eran lo que decían que eran algo también verdadero. El fuego se representaba también por medio de los inciensos, por el aroma, que era también para que llegaran ellos a subir a donde estaba la ofrenda y el aroma se iba quedando entre el medio del ambiente, que era del cielo y de la tierra. Y el agua, que significaba también pureza, pureza que es lo que ellos tenían, que lo podían representar también por medio de bebida, o agua de sabores, o agua de lo que les gustara más. Y el agua de sabores, o agua de sabores, o agua de sabores, y el agua de sabores, o 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 agua de sabores, Gracias por ver el video 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 oficial por YouTube y Facebook, el Distrito 99. Bueno, les cuento que durante las últimas semanas se llevó a cabo pues un concurso de quien podía desarrollar o crear la más bonita ofrenda. Hubo 16 participantes, pero solamente quedaron cuatro finalistas y a continuación los va a conocer. Aquí les presento el altar del Distrito 99. El altar representa nuestros queridos que han morido. Mi chico también ha venido a ver. On behalf of myself and the Board of Education, we would like to thank all the participants in this year's activities. We want to congratulate the winners. We want to thank the families for participating with us. We know Day of the Dead is an important cultural holiday here, especially in the town of Cicero. So as we remember our loved ones that have passed on, we will continue igniting the road to excellence here in Cicero, Distrito 99. Thank you. We hope you all enjoy yourselves. Hola, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado de esta bonita celebración del Día de Muertos. Especialmente déjenme decirles que para nosotros el jurado ha sido difícil, difícil elegir al primero, segundo, tercero y cuarto lugar, porque para nosotros todos son ganadores. Hicieron un excelente trabajo. Y de parte del Comité Cultural Mexicano, déjenme decirles que me siento muy orgullosa de la comunidad de Cicero, muy orgullosa del trabajo de los padres y sobre todo muy orgullosa del trabajo de los niños que pusieron su alma, su vida y su corazón en esta celebración. Y bueno, pues también no queremos dejar de agradecer a nuestros patrocinadores porque aquí tenemos unos regalos, unas canastas que preparamos especialmente para los participantes que van a ser los finalistas y claro, para el ganador. Es una canasta de regalos que les va a gustar mucho porque está hecha con todo el corazón también para ustedes. Queremos agradecerle a Tortillería del Rey porque siempre está también apoyando a la comunidad. Queremos agradecer a la Cicero Bakery por esos ricos y deliciosos panes que llegaron hasta sus hogares. Y bueno, no podemos dejar de agradecer al town de Cicero y su presidente Larry Dominic por la oportunidad, por el apoyo incondicional que nos da para celebrar estos eventos y al Distrito 99, por supuesto que sin ellos, sin ustedes, no sería posible que nosotros estuviéramos aquí celebrando estas festividades. También queremos agradecer a la Biblioteca Pública de Chicago, Cicero Public Library, por la oportunidad que nos da de hacer esta exhibición, de presentar nuestra cultura y sobre todo de tener aquí a todos, a toda la comunidad. Y bueno, un fuerte abrazo y un muy, muy gran agradecimiento, un gran agradecimiento para Univision Chicago. A Omar Ramos por ese excelente trabajo que hoy nos acompañó en este día. Le agradecemos mucho por su presencia, le agradecemos mucho por su esfuerzo y Univision que siempre también está aquí en los mejores momentos de la comunidad de Cicero. Y bueno, pues les tengo que dar, ahora sí, ustedes votaron, ustedes decidieron, con sus votos ustedes le otorgaron el primero, segundo, tercero y cuarto lugar a nuestros participantes. Como lo dije, todos son ganadores, desde que participaron, todos son ganadores, esto ha sido un excelente trabajo. Y bueno, aquí tengo, yo les voy a mencionar quién es el ganador del cuarto lugar de la ofrenda de los altares de esta celebración de vida. Aquí lo tengo, este es el ganador del cuarto lugar, es el altar número 14 y que fue realizado por Vanessa Juárez de Cicero West, de la Escuela Cicero West y que lo hizo con la ayuda y lo hizo con todo el apoyo de los maestros y especialmente con el apoyo también de su maestra Ana Martínez. Por favor, un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí, por favor, un fuerte aplauso para el cuarto lugar de el altar, celebración de vida. Y bueno, pues ahora quiero presentarles ahora a mi compañera, porque somos ya colegas, trabajamos juntos para ustedes, a mi compañera Ana Martínez, quien les va a presentar al tercer lugar. Gracias. ¡Oops! Hola a todos, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes desde la biblioteca de Cicero, presentando a los ganadores del programa de arte de los altares. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos los maestros, las maestras que participaron por su empeño, por su dedicación, por su ayuda, a que este programa se fuera realizando. Y principalmente quiero dar las gracias a todos los estudiantes y los padres que hicieron una labor excelente, pero los estudiantes hicieron unos trabajos excelentes, como ustedes ya vieron, con todas las cosas que decoraron su altar y su ofrenda. También quiero dar las gracias al Distrito 99, a nuestro superintendente, a Isabel Ramírez, por todo el apoyo y la ayuda que nos dan para que estos programas lleguen a ustedes. Y es un honor para mí participar con ustedes. Voy a presentarles ahora el tercer lugar. El tercer lugar es Bailey Batista, de Cicero East, y su maestro es Luis Baena. Muchas felicidades, Bailey. Espero que disfruten su premio, que sigan participando con nosotros. Y es un honor para mí presentar a Isabel Ramírez, que es la coordinadora de todos los programas para padres del Distrito 99. Y así, vámonosla con mucho gusto, porque por su arduo trabajo, gracias a ella, podemos hacer estos programas. Isabel Ramírez. Gracias, Ana. Buenas tardes, padres. Ya sé que están ansiosos de esperar quién gana. Nada más quiero decir que cada uno de los ganadores va a recibir una canasta y una tarjeta de Target. Así es que tenemos para Grand Pies otra canasta, pero cada uno, los ganadores vengan al centro, a nuestra oficina, en la 24 de la Hermia, a recoger su premio. Así es. Segundo lugar es este, que pertenece a Alfonso Rangel, de Columbus East. Y la maestra que dirigió las clases son Evelyn Sánchez. Es que felicidades, Alfonso, y felicidades a todos los otros ganadores. Es que segundo lugar, Alfonso Rangel. Y ahora me da mucho gusto introducir al superintendente, el señor Rodolfo Hernández, que nos va a presentar el ganador. Así es que todos anticipados de esperar quién es el ganador. Aquí viene el superintendente con nuestro ganador. Y el mío es segundo lugar. Muchas gracias. Es un orgullo para mí estar aquí. Quiero agradecer a todas las personas que han estado presentes con este evento, empezando desde el Departamento del Club Cultural de Cicero, verdad, con el apoyo de nuestro presidente aquí del town, el señor Larry Dominic. También una gran, gran, este, un gran aplauso para el concilio educativo del Distrito 99, que nos permite, verdad, hacer todos estos eventos que nos mantienen unidos en nuestra cultura, que mantienen nuestras tradiciones, y que demuestran cuáles son nuestros valores como comunidad también. Así es que muy agradecidos a todas las personas de mi departamento también, que hay muchísimas personas que quieren darles gracias aquí en la biblioteca de Cicero, la señora Sandra Thompson, que también se ha, este, esforzado mucho para unir, para unirnos a todos, y esto realmente es algo que tenemos que celebrar. Yo les voy a presentar ahorita el ganador de este concurso, de este bellísimo, bellísimo altar. Gracias a los padres, gracias a todos los estudiantes que participaron, 130 familias. Se dice fácil, pero realmente es algo que tenemos que aplaudir en nuestra comunidad. El primer lugar viene de una escuela que se llama Cicero West. Trabajaron con la maestra Ana Martínez. ¿Pueden imaginarse quién es? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a sacarlos del suspenso, porque el ganador del primer lugar del altar, que se llevó el primer lugar, Flavio Márquez. Vamos a darle un gran fuerte aplauso a Flavio Márquez y a su familia. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Univisión con el apoyo de Omar Ramos, que nos hace el grandísimo favor de acompañarnos en este evento tan especial para nosotros, para nuestra comunidad. ¿Tenemos alguien más que presentar? Vamos a invitar a unas personas que se acerquen aquí, haciendo nuestro distanciamiento social, ¿verdad? Muchas gracias por todos esos eventos. La biblioteca está abierta para... Las personas que trabajan con nosotros haciendo esto posible. Aquí tenemos a nuestro coordinador que se encarga de los eventos, que todo es cultural y de arte. Me da mucho orgullo ser el coordinador de Bellas Artes aquí en Distrito 99. Y solo quiero decir que ojalá todos también miren la página web del distrito para ver la galería de todas las fotos de todos los altares de todas las familias. Porque de 130 familias que tuvimos participando, todos son buenísimos y todos son muy personales para las familias que los hicieron. Y ojalá que tomen el tiempo para ver todas las fotos. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ted. Quiero aclarar que de las 130 familias que participaron, todos son ganadores. Todos son ganadores y quiero que lo vean de esa manera porque así es como lo vemos nosotros, por su participación, por su apoyo, por mantener nuestras familias unidas y también por mantener nuestras costumbres vivas y latentes porque es lo que nos hace a nosotros que no somos. Así es de que tengan muy bonito, muy bonita tarde. Cuídense mucho, por favor, y que Dios me los bendiga. ¡Feliz día del muerto!